La Secretaría de Desarrollo Rural sostiene que el pescado de la presa de Valencia puede ser para consumo humano luego de las acciones de saneamiento realizado en la zona a raíz de la contaminación y muerte de peces. El titular del ramo, Héctor Padilla, mencionó que la Secretaría de Medio Ambiente continúa con el desarrollo de la limpieza del lirio y la Secretaría a su cargo con el proceso de siembra y vigilancia del pescado. Desde la primera quincena de marzo se otorgó el permiso a las cooperativas para iniciar con el proceso de pesca. Es totalmente confiable en virtud de que las condiciones del agua, la cuestión de la sanidad del agua desde la mitad del año pasado, para no errarle, pero sería como desde septiembre y octubre llegó a condiciones de normalidad y continúa con toda normalidad. Entonces tenemos condiciones de buen agua en la presa Valencia para que el consumo del pesque o del pescado que salga de ahí sea una cuestión grata para ir a degustarlo y a disfrutar. Ahí es totalmente confiable. Perdón, tilapia. Tilapia, sí. Con relación a los pescadores de la laguna de Cajititlán, aseguró que cada mes se otorga el apoyo económico a los 90 pescadores de las cuatro cooperativas que se vieron afectadas con la contaminación del lago el año pasado con la mortanda de peces. El funcionario mencionó que está en espera del dictamen de la Comisión Especial que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente para determinar las condiciones normales del lago e iniciar con la siembra y reproducción del pescado en la laguna. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.